Grupo Medrano, tus mujeres al borde en este momento, Ingrid Gómez, Paloma Rodríguez y esta servidora Bárbara Plaza. Comentaremos para ti las noticias más importantes por si no te has conectado. Bueno, mi gente querida, tú sabes que hemos estado hablando últimamente de qué va a pasar con la alcaldía de parte del PRM, que si se queda Carolina, que si Carolina no se quiere quedar, pero que si los números la dan muy alto, bueno, pues finalmente ya empezó la conversación. Nuestro presidente Luis Abinader busca convencer a Carolina para que se repostule como alcaldesa. El presidente Abinader ya reveló justamente este martes pasado que continúan esas conversaciones porque él sí quisiera, ya confesó que ella se repostule. Dice lo siguiente y lo voy a citar. Estamos en conversación con ella, puntualizó el mandatario, reconociendo a Carolina como una de las principales líderes del PRM. Además, destacó, y esto ya yo lo sabía, que los números están a su favor porque cuenta con un 70% de aceptación en la capital. Entonces, entre la gestión pasada, verdad, de quien es ahora ministro de turismo y esta gestión de Carolina, ha quedado muy bien parada la aceptación del trabajo del PRM en la alcaldía. Obviamente no quieren perder la plaza y todo indica que nuestro presidente quiere que ella continúe. Sin embargo, también leí unas declaraciones donde Carolina, con esa gentileza y pero esta firmeza que la caracteriza, dice claramente que nadie la va a obligar a tomar una decisión que ella va a tomar. Ella, a conciencia, pensando bien y con Dios, y es ella la única que tomará su decisión. O sea, todavía yo siento que no sabemos qué vaya a pasar. ¿Adivina? ¿Te enteraste de algo más? Ay, Dios. Supuestamente. ¿Qué se dice los rumores? Supuestamente. Mi prima no está en eso. Mi prima no está en eso y mi prima no quiere eso. Mi prima está buscando ministerio para hacer la carrera a nivel nacional y luego postularse para lo que todo el mundo quiere. La primera mujer presidenta del país. Pero, te voy a decir, como te digo una cosa, te digo otra. Pero no es para este cuatrienio, es para el de más arriba. No, no, no. Por eso no hay que prepararse. No quiere esta, quiere ministerio. O sea, le va a dar una exposición a nivel nacional y luego, ¡pam! Lo que venga. Entonces, David y Carolina se van a matar ahí. Pero bueno, otra cosa. Aquí hablando como los locos, hay varios candidatos dentro del PRM. Vamos a ver qué línea baja el partido. Pero para mí, ¿quién me gustaría? Si no es Carolina, es Orlandito, que ya sacó su candidatura oficial. Ya se postuló como candidato a la alcaldía del distrito. Él va a venir la semana que viene porque deberíamos ir trayendo a todos, a cada uno de cada partido. A retomar nuestro segmento ya ahora, la política al borde, para escuchar las diferentes propuestas. Pero definitivamente, aunque me gusta mucho Orlandito, me da miedo que sea quizás muy joven. Yo pensé lo mismo. Pero ha demostrado mucha capacidad. Y madurez política. No sé, definitivamente, para mí, del PRM estaría entre él y Alberto Atala. ¿Tú sabes qué? Porque yo estoy casi segura que, desde que yo vi la cantidad de precandidatos en el PRM, yo dije, Carolina no va. Y todo el mundo, por si acaso, está de una vez armando su perreno. Pero ella no ha dicho nada. Ella no ha dicho nada. Porque eso lo sé. Por más que sea, yo dije, nadie se va a poner a invertir en esa forma, si no están casi seguros que ella no va a... Miren lo que dijo la alcaldesa. La voy a citar ahora textualmente, que encontré donde dijo. Pero si ella va, todo el mundo la va a apoyar. Ella le dijo al diario Libre, escuchen, no hay nada en el mundo. Oye bien, esa es nuestra alcaldesa, sabiendo que nuestro presidente quiere que ella se quede. Pero ella dice, no hay nada en el mundo que me obligue a tomar una decisión. Solo la decisión responsable y consciente que yo tomaré. Esa es mi alcaldesa. Yo espero que haga lo mejor para el partido, pero sobre todo para el país. Pero es que, yo te voy a decir algo. Esa es la segunda mujer, esa es la segunda al mando del PRM. Totalmente. Ella tiene que tomar un ministerio. Ya, ella está para un ministerio. No sé, porque por otro lado, dicen los americanos, que cuando la cosa también no se cambie, si ella tiene una tasa de aceptación, yo vi esos números de parte de una empresa externa. Y es cierto que la tiene muy alta. Si es así, ¿para qué jugar? Se la diría el PRM, hablando ya como partido. Dirán ellos, ¿para qué jugárnosla? Cuando con ella vamos de nuevo a tener la capital. Y eso es importante en una tolda política que como, aunque no te guste oírlo, Bárbara, lamentablemente aquí, por más que tú digas, deberíamos votar por la propuesta de la persona, pero la persona, por más buena propuesta que tenga, porque lo hemos visto, que no esté avalado por una tolda política importante, no lo logra. Claro que no. Miren el caso de Guillermo Moreno. Señora, espeso, espeso. Y eso no va a cambiar, no, no va a cambiar. Por más que quieran, lo usan como para negociar, que es algo que yo, de hecho, critico. Porque sí, hay muchos partidos pequeños que negocian y de ahí sacan ventajas, pero realmente saben que no van a lograr los cargos donde se toman las decisiones que van a cambiar o impactar un país. Bueno, yo lo que sé es que para mí, que Carolina no va, a mí ya me parece súper capaz, que no importa dónde ella se siente, Mira, yo tengo un desayuno con ella mañana. Dígale a la tía. Porque yo la voy a asesorar. Mira, mi hermana, óigame bien. Es para el ministerio. No la quiero en la alcaldía. Mira, no suelta prenda. Nadie, ni su gente más cercana, sabe cuál va a ser su decisión. Ay, me gusta. Vamos a ver qué pasa, porque ella es muy ella, y esa es de las cosas que admiro en ella. Claro, personalidad de todo. A mí sí me gustaría que repitiera, pero por otro lado, como ella no deja que uno pueda leer qué es lo que ella quiere, porque si uno supiera lo que ella quiere, diría, bueno, pues vamos a apoyarla, pero ahora mismo no se sabe. Y en mi caso, que he sido bien honesta, que quiero la reelección para nuestro presidente, que aunque no lo ha dicho, lo ha dado a entender, ¿verdad? Porque sé otra. No, pero tú sabes que mi tío, presidente, es chocero. Me encanta. Entonces mi tía le dijo, vamos a poner a todo el mundo en tensión. En zozobra. Y lo ha hecho, ¿sabes? A Leonel lo vamos a poner mordiéndose los codos. A todo el mundo terminar. A Abel también. Y va a dar la noticia la última semana de agosto, que es el periodo donde tú tienes que decir si va o sí. Tú sabes una cosa, de todas maneras, a mí me parece, cuando escuché el otro día a Charly Mariotti en una noticia, hablando de reuniones para unificar, buscando una posible unión entre el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD, yo dije, bueno, él no debiera ni decir esto, porque eso suena desesperado. ¿Cómo tú vas a unir dos instituciones que se dividieron precisamente por causas mayores? Entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién se va a someter a quién? ¿A Abel le va a ceder liderazgo a Leonel? ¿O Leonel se lo va a ceder a Abel? Con dos ex tan grandes. Óyeme, porque dicen que el mentor político de Abel es Leonel. Claro, por eso. Qué perla. Bueno, del tema político vamos a tener tiempo de sobra, porque nos queda otro año de elecciones. Ok, hablemos de Romance y Corazón Partido. Señores, ustedes saben que se viralizó en el día de ayer algo que a muchas personas nos puso muy triste, que fue que es oficial la ruptura de Raúl Alejandro y Rosalía, y luego, horas después de que salió esta exclusiva en People, a nivel mundial, se comenzó a difundir que supuestamente él había sido infiel a Rosalía con una modelo colombiana. Sin embargo, ellos dos nunca se habían pronunciado sobre nada al respecto, hasta anoche que Raúl subió algo y hoy que Rosalía también subió algo. Y les leo lo que estuvieron ambos. Dice Raúl, Durante todos estos años han sido parte de mis logros profesionales, como también de todos los momentos felices que he vivido en pareja. Jamás me vi en la posición de tan siquiera pensar que tendría que dar declaraciones públicas sobre este asunto tan privado para mí. ¿Ellos lo hicieron público? Sí, ellos no fueron lo que hicieron público, luego se filtró. No, de tener declaraciones para justificar, no, de justificar. Desmentir, mejor dicho, desmentir. Eso es lo que quería decir él. Sí, hace unos meses atrás, Rosy y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad. Durante este espacio me estoy tomando para asimilar todo esto. Han surgido alegaciones públicas erróneas y por el respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido. Paloma, ¿tú crees que me lo compró otra vez? Yo lo odiaba, pero me compró la noche. Voy a después leerlo de Rosalía y después vamos a hablar. Sin más que añadir, a mis fans los amo mucho. Gracias por estar ahí atentamente, Raúl. Eso dijo él anoche. Ella está muy triste. Ahora, ¿qué dijo Rosalía hace tres horas? Tiene el corazón roto. Dijo solamente, yo quiero respeto, yo quiero respeto y admiro muchísimo a Raúl. Ni caso a las películas. Nosotros sabemos lo que hemos vivido. Este momento no es fácil, así que gracias a todo el mundo por entender y respetar. Mira. Señores, y yo te digo algo. Perdón, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo siento que esa niña... No, pero tú eres un extremo de diablo, porque tú siempre es un cacho, una vaina. No, no, yo siento que esa niña está muy triste. Ay, sí, esa niña está. Se le ha visto llorando en sus últimos conciertos, antes de que inclusive explotara la noticia. Ella sale en un concierto a mares llorando. Y tirada en el suelo. Entonces, realmente, y esta nota, como la puso, lo corta, lo... Sí, fue como, déjame salir de esto. Mire, mi hermana, esa niña está dolida. No estoy diciendo necesariamente que si fue la colombiana, que si fue infidelidad, pero es obvio que esa niña se quedó enamorada y está triste. Y lamentablemente... Ingrid, pero es que escúchame. Todo pudo haber pasado. No es lo mismo, escúchame, no es lo mismo, mamá, terminar una relación de noviazgo a terminar un compromiso. No, mi amor, eso es... Cuando había, no solamente eso, viviendo juntos, que tenían planes de boda, o sea, no es lo mismo, mamá. Juntos con todo público. Y reciente. Perdón, con más razón, para que ustedes me den la razón, valga la redundancia de que pasó algo. Sí, ahí pasó algo. Creo que no fue tan ligero como tal vez queremos, o como él lo ha querido pintar. Y no, y está bien que lo ponga así, es un caballero que se manejen así. Hay que cuidar una relación bonita, señores. Yo siempre he dicho, cuando tú ves a una persona desnuda, Ingrid Gómez, tú tienes que respetarla. Lo único que sí me quedo, me gustó este comentario que hizo Isabela Blandino, de Floresta Bonito, ella dijo lo siguiente, y lo voy a resumir. Ella dije, ni idea por qué terminaron Rabo y Rosalía, y entre paréntesis, no quiero saber tampoco. Solo quería compartir, que sea cual sea la razón, entiendo que debemos normalizar que hay relaciones que se terminan por un acuerdo, y eso es completamente válido y saludable. No hay que irse en una, y o dejar creer en el amor por eso. Y sobre todo... Porque todos los memes están que tú no... Tú volteas a ver el tuyo y tú dices, mira, 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 mira. En verdad, en verdad, yo ayer hasta dejé de creer en el amor por un momento. Ay, no, jamás. Vamos a la pausa. Claro que no, el amor es lo que es bonito, señores. Vamos a terapia, necesitamos la terapia. Necesitamos... Gracias por ver el video.